27 de noviembre Hoy es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuando la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza. Dijo la Virgen María a Santa Catalina Labure el 27 de noviembre de 1830. En la aparición, la Madre de Dios estaba con una túnica blanca y un velo del mismo color que cubría su cabeza hasta los pies. Su rostro era bellísimo. Los pies se posaban sobre un globo blanco y aplastaban una serpiente. Sus manos a la altura del corazón portaban un globo pequeño de oro, coronado con una crucecita. En los dedos aparecieron anillos como piedras preciosas que brillaban y alumbraban en toda dirección. La Virgen miró a Santa Catalina y le dijo, Este globo que ves, a los pies, representan al mundo entero, especialmente Francia, y a cada alma en particular. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no me piden. El globo de oro que tenía la Virgen entre las manos se desvaneció y sus brazos se extendieron abiertos mientras los rayos de luz continuaban cayendo sobre el globo blanco de los pies. De pronto apareció una forma ovalada en torno a la Virgen con una inscripción en el bordo interior que decía, María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. Las palabras formaban un semicírculo que iniciaba a la altura de la mano derecha, pasaba por arriba de la cabeza de María y terminaba a la altura de la mano izquierda. Es aquí donde la Virgen le pide a Catalina que acuñe una medalla según lo que está viendo. La aparición dio media vuelta y en el reservo estaba una M con la cruz sobre una barra, la cual atravesaba la letra. Debajo estaba el corazón de Jesús circundando con una corona de espinas y el corazón de la Virgen María traspasado por una espada. Alrededor había 14 estrellas. La manifestación se repitió hacia finas de diciembre del año 1830 y a principios de enero de 1831. En un principio la medalla era llamada de la Inmaculada Concepción, pero cuando se expandió la devoción y se produjeron muchos milagros, se le llamó la Medalla Milagrosa, que es conocida hasta nuestros días. En 1830 es un año clave. Tiene lugar en París la primera aparición moderna de la Virgen Santísima. Comienza lo que Pío II se llamó la Era de María, una etapa de repetidas visitaciones celestiales, entre otras la Salat, Lourdes, Fátima, y como en su visita a Santa Isabel, siempre viene para traernos gracia, para acercarnos a Jesús, el fruto bendito de su vientre. También para recordarnos el camino de salvación y advertirnos las consecuencias de optar otros caminos. Fueron muchas las confidencias que Sor Catalina recibió de los labios de María Santísima, pero jamás podremos conocerlas todas, porque respecto a alguna de ellas, le fue impuesto el más absoluto secreto. La Virgen le dio algunos consejos para su particular provecho espiritual. ¿Cómo debía comportarse con su director? Esto a pesar de que su confesor, el padre Juan María Aladell, no creyó sus visiones y le dijo que las olvidara. La otra manera de comportarse en las penas, paciencia, mansedumbre y gozo. La Virgen también le explicó el significado de todas las apariciones y revelaciones que había tenido de San Vicente y del Señor. Los tiempos son muy calamitosos, han de llover desgracias sobre Francia, el trono será derribado, el mundo entero se verá afligido por calamidades de todas clases. Al decir esto, la Virgen estaba muy triste. Venida a los pies de este altar, donde se prodijarán, gracias a todos los que pidan con favor, a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Deseo derramar gracias sobre tu comunidad, lo deseo ardientemente, me causa dolor el que haya grande abuso en la observancia, el que no se cumplan las reglas que Dios ha impuesto, el que haya tanta relajación en ambas comunidades. Díselo al que está encargado de ti, aunque no sea el superior, pronto será puesto al frente de tu comunidad. Vendrá un momento en que el peligro será grande, se creerá todo perdido, entonces yo estaré contigo, ten confianza. Hija mía, será despreciada la cruz y el corazón de mi hijo será otra vez traspasado, correrá la sangre por las calles, el mundo entero se entristecerá. La Virgen después de estar con ella una o dos horas, desapareció de la vista de Santa Catalina. En esta aparición la Virgen le comunica una misión que Dios le quiere confiar, la preparación con sabios consejos para que hable con su misión, el anuncio de futuros eventos para afianzar la fe de aquellos que puedan dudar en la aparición. Una semana después de esta aparición, estallaba la revolución, los revoltosos ocupaban las calles de París, saqueos, asesinatos y finalmente era destronado Carlos X, sustituido por el rey ciudadano Luis Felipe I, gran maestro de la masonería. El padre Aladell es nombrado en 1846 director de las Hijas de la Caridad, establece la observancia de la regla y hacia la década del 60 otra comunidad femenina se une a las Hijas de la Caridad. En 1870, a los 40 años llegó el momento del gran peligro, con los horrores de la comuna y el fusilamiento del arzobispo Monseñor Darboy y otros tantos sacerdotes. La medalla luminosa Las palabras y los símbolos grabados en el anverso de la medalla expresan un mensaje con tres aspectos estrechamente ligados entre sí. Oh María sin pecado concibida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. La identidad de María se nos revela aquí explícitamente. La Virgen María es inmaculada. Por eso la Virgen nos invita a todas las personas a acudir a ella en cualquier trance. Sus pies en medio de un globo aplastan la cabeza de una serpiente, venciendo sobre todo el mal y poniendo a Señor Jesucristo por todo el bien. Sus manos están abiertas y sus dedos adornados con anillos, porque ella quiere que todas esas piedras preciosas sean para nosotros. El 8 de diciembre de 1854 Pio Nobendo proclama el dogma de la Inmaculada Concepción por una gracia especial que ya le venía de la muerte de su hijo. María fue concebida sin pecado. Cuatro años más tarde, en 1858, las apariciones de Lourdes van a confirmar a Bernadette Subirut el privilegio de la Madre de Dios. María fue la primera rescatada por los méritos de Jesucristo. Es luz para nuestra tierra. Todos estamos destinados, como ella, a la felicidad eterna. Son numerosas las curaciones, lo mismo que las protecciones y conversiones al momento de portar esta medalla, por lo que esta devoción se ha convertido en una de las más difundidas en todo el mundo. La medalla es un llamamiento a la conciencia de cada uno para que escoja como Cristo y María la vía del amor hasta la entrega total de sí mismo. Virgen María Santísima, hoy ruega por nosotros para que siempre miremos en tu corazón inmaculado las gracias de tu Hijo Jesucristo. Amén.